Asterisco y Obelisco, la aldea maña. Falta mucho. Buenas tardes, caballeros. Vengo de parte del gran emperador romano Juanus Albertus Belloccus, a quien Júpiter tenga en su gloria. ¿Saben qué es esto? Sí, es un barco. Y muy bonito, me lo da, por favor. Un momento, Obelisco. Usted es un vendedor, ¿verdad? No nos gustan los vendedores en esta aldea. Y menos los vendedores de barcos. Somos una aldea de seca, ¿no? No, tenemos un pequeño riachuelo que apenas levanta tres palmos. No necesitamos barcos. Ay, mentes ignorantes y poco dadas al progreso. Gracias al proyecto que tengo entre manos, su pequeño riachuelo, el Ebrus, se convertirá en un río navegable por el que vendrán materiales de todo el mundo. Celas de oriente, perfumes de Egipto, jabalíes de Arabia, ricos y jugosos como nunca se han visto por aquí. ¿Has oído ya, fixa, dicho jabalíes? Así es, y solo tienen que firmar aquí. Y por la ridícula cantidad de ochocientos mil sextercios, su pequeño riachuelo nada tendrá que envidiar al gran río Nilo. No lo sé, obelisco. Me da en el bigote malo que nos la van a clavar. Hola, buenas otra vez. Resulta que por un pequeño error de apreciación, pues su río no puede ser navegable. Apenas levanta un palmo del suelo. Pero eso ya se lo habíamos dicho nosotros. Sí, pero es que ustedes no son ingenieros. Ah, ¿y ustedes sí? Bueno. El caso es que según el contrato que ustedes firmaron, apartado tres sección cuatro, ustedes me deben ochocientos mil sextercios por los perjuicios que su río ha causado a mi empresa. Pero, chicos, si no llegamos a firmar nada. Ustedes no, pero el gran emperador Juan Alberto Sbellocus, a quien Júpiter mantenga en su gloria, sí que firmó. Bueno, pues si él firmó, será él el que tendrá que pagar. Bueno, es él el que paga, pero a través de sus impuestos. Así que tienen la amabilidad de firmar aquí. Mira, obelisco, todavía queda un poco de poción mágica. ¿Me das un draguito? No, ya sabes que tú te capuzaste de pequeño en la marmita. Por tu patis, nunca me dejan divertirme. ¡Vámonos, ella fix! Romano, hoy nos vamos a divertir de lo lindo. ¡Arreglado!